Círculo cerrado Se llama círculo de lagartijas ¿Por qué? Porque vamos a tener dos voluntarias aquí en el centro del exterior de la cabeza ¿Viste que tenemos aquí la pelotita? ¿Qué tenemos que intentar darle al cuerpo? La cabeza tiene que intentar proteger al cuerpo sin separarse en ningún momento. Entonces imagínate que yo estoy aquí, intento. ¿Tú qué harías? 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 Pero en este momento en que yo pueda tener la estrategia, lanzar la pelota a mi compañera Patrick, y Patrick desde ahí, lanzar el cuerpo. Entonces vamos a ir por todo el interior del cuerpo. ¿Qué pasa si os da? Imagínate, hemos tocado el cuerpo. La cabeza se desprende, vuelve al círculo, si he sido yo quien me ha dado, tú le pones... ¿De cabeza? De cabeza y yo de cuerpo. Ah, vale. ¿Vale? Y así haríamos continuación. ¿Vale? Pues vamos a empezar con una pareja y la otra. Pues vamos a empezar en 3, 2, 1... ¡Ya! 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 Pues ahora, yo, entras tú. Tú detrás. Exacto. Y como es muy fácil, vamos a introducir la segunda pelota. ¿A dónde te vas a dar? ¿A dónde te vas a dar? ¿A dónde te vas a dar? Ah, que necesitas más, más fuerte ya. ¡Ya! 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 Y vamos a introducir otra pareja de lagartijas. Nosotras. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Tenemos dos parejas, dos lagartijas y dos pelotas. ¡Vocada! ¡Vamos! 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 En cámara. Yo estoy cambiando, chichi. Soy cambiando... En cámara. En cámara. ¡Gracias! 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 ¡Cocada! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siguiente! 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 ¡Cincón! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Gracias por ver el video.